Cuando yo me muera no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor no de nada. Cuando yo me muera no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor no de nada. Al lado de mi matraca yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Al lado de mi matraca yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá, para seguir bailando en el seino del Señor. Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá, para seguir bailando en el seino del Señor. ¡Eso no! ¡Qué rico! Ahí está también, con mucho cariño, para el encarnado de la seguridad, al Señor José Pacheco. Muchísimas gracias mi hermano, siempre a los huevos de ustedes, los músicos, muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡A Chacachi, seguidos vivos 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 vivos! ¡Eso es la gente linda de Chacachi! ¡Arriba esa manito! ¡Eso! 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 ¡Van a ser mis amigos! ¡Si sabemos quiero que cantemos! ¡Pero que salga desde el corazón! ¡Quiero que se sienta! ¡Y como dice! Cuando yo me muera no quiero que llore Quiero que la banda toque la mejor jornada Cuando yo... ¡Vuelte! ¡Canta voz! Quiero que la banda... Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo te llevaré Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo te llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando en el sello del sello Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Parece que bailando en el sello del sello Cuando yo no muera no quiero que lloren Quiero que me entienden con la mejor banda Con la mejor monedada Y al lado de mi matraca ¡Esa volvemos! ¡Qué bonito! Así es por el nada Porque así me lo resuelvo Y porque seguimos Y nadie nos puede parar ¡Somos y seremos! ¡Jumma caballa! Ahora sí quiero que cantemos Como dice Cuando yo me... ¡Fuerte! Quiero que la banda... ¡Que se escuche! Cuando yo me muera Quiero que la banda Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo preparé Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo preparé Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando en el sello del Señor Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando en el sello del Señor ¡Qué bonito! ¡Ese amonero! ¡Ese pasito! Ahí está para el bloque de los primos de la ciudad de Santa Cruz ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahora sí quiero que cantemos Y todo dice La promesa que tú me has hecho Dime dónde quedas Dime dónde quedas A mí no me eches la culpa Yo siempre te quise Yo siempre te quise Yo siempre te quise A mí no me eches la culpa Yo siempre te quise Yo siempre te quise Tanto amor, tanto cariño Con tu traición lo echaste a perder Tanto amor, tanto cariño Con tu traición lo echaste a perder Dime amor, dime ¿Para qué tanto amor? Si con tu maldita traición lo echaste todo Pero todo perder ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Consentimiento! ¡Y ese pasito a la mano! Y porque seguimos traspasando fronteras ¡Somos y seremos muertos! ¡Y ese pasito a la mano! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La promesa que tú me has hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No me eches la culpa Yo siempre te quise Yo siempre te quise Tanto amor, tanto cariño Con tu traición lo echaste a perder Tanto amor, tanto cariño Con tu traición lo echaste a perder Tanto amor, tanto amor Ahí está Eres mi amor Y de nadie más La joya más hermosa Eres tu amor A tu lado, mi amor Valgo mucho Si soy feliz Te rodeo A tu lado, mi amor Valgo mucho Si soy feliz Te rodeo Te rodeo Te rodeo Te rodeo Te rodeo Te rodeo ¿Qué? ¿Qué? Ahí está con mucho cariño Para todas las lindas y hermosas Jolitas de la noche Para todas las en general Ahí está para todas las lindas y hermosas Estaba Te rodeo Ahora sí quiero que cantemos Tú eres mi amor fuerte La joya más hermosa Que se escuche Tú eres mi amor La joya más hermosa Tú eres la verdad más querida Eres tu mi amor Te lo siento de mi vida Alegría de mi corazón Tú eres la verdad más querida Eres tu mi amor Te lo siento de mi vida Alegría de mi corazón A tu lado mi amor Pago mucho Si soy feliz Te odepo a ti A tu lado mi amor Pago mucho Si soy feliz Te odepo a ti Te odepo a ti Te odepo a ti Te odepo a ti Y ese pasito dorado Porque seguimos trabajando Solo Ahora sí quiero que cantemos todos Que se escuche fuerte, córice Tú eres mi amor fuerte La joya más hermosa Que se escuche Tú eres mi amor La joya más hermosa Y la verdad más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón Y la verdad más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón A tu lado mi amor Me pago mucho Si soy feliz Yo lo debo aquí A tu lado mi amor Me pago mucho Si soy feliz Yo lo debo aquí Y cuando se hicieron esa profesa A tu lado mi amor Cuántas dicen Hasta que la muerte nos separe Eso Cuánto te quiero amor mío Como a nadie en este mundo Cuánto te quiero amor mío Como a nadie en este mundo Por ti Sonaré la luz del sol Por ti Pintaré Todo mi amor Eso lo haré Solo por ti Por ti Sonaré la luz del sol Por ti Pintaré Todo mi amor Eso lo haré Solo por ti Pintaré la promesa De nunca dejarte Hasta el día Y que la muerte A los dos no se encuentren Pintaré la promesa De nunca dejarte Hasta el día Y que la muerte A los dos no se encuentren A los dos no se encuentren Un, dos, dos, dos o no se encuentren Y como dice Dame tu mano, jamás te dejaré El rotudo, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, no separará Nunca te amás Si partes tú O para tu alma hazaña O sin corazón No te puedo amar Lejos del sol Diez años bailando a tu lado Y amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma Amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida Hasta que me dejes de admirar mi corazón Salud, salud Dame tu mano, jamás te dejaré En lo duro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá Nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, no separará Nunca habrá más Si partes tú Si partes tú O para tu alma hazaña O sin corazón Yo te puedo amar Ahora sí ganó el sol Diez años bailando a tu lado Y amaré cumpliendo mi promesa Y amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma Amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida Tú Hasta que me dejes de admirar mi alma Corazón Muchísimas gracias a Chacachi Serás otra oportunidad Aquí en la tierra con el corazón En la otra vida con mi alma Amor En la otra vida con mi alma Arran Amor Arran Amor Camero Amor 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 ¡Ese pasito de año! ¿Quién como tu papá? ¿Quién como los panas? ¡Fuerte! ¿Quién como tu papá? ¿Quién como los panas? Nunca nos van a igualar Muchos nos invitan porque quieren ser como el papá Soy y seré por siempre panas de corazón Muchos nos invitan porque quieren ser como el papá Soy y seré por siempre panas de corazón No te quedes con las ganas, ven, te invito, ven a gozar Que los panas te reciben con cariño, ven a poder No te quedes con las ganas, ven, te invito, ven a gozar Que los panas te reciben con cariño, ven a poder Que bonito Para producciones hecho de Bolivia Mi amigo Edwin Desde Santa Cruz Para producciones hecho de Bolivia En vivo Y es el Pacífico Mareno ¡Eso! Ahora sí mis fanáticos de corazón ¿Dónde están mis fanáticos? Deberán poder Fanáticos de la ciudad de Santa Cruz también ¡No hice! Doy gracias a la vida Doy gracias a los fanáticos Por seguir bailando en el gran poder Doy gracias a la vida Doy gracias a los fanáticos Por seguir bailando en el gran poder No hay nada en el mundo Ser uno de los fanáticos de la ciudad de Santa Cruz Así es mi familia Siempre obligado No hay nada en el mundo Ser uno de los fanáticos de la ciudad de Santa Cruz Ya es costumbre Ya es costumbre De ser triunfadores En Bolivia y en todo el mundo Van a ricos Muchísimas gracias a los fanáticos de la ciudad de Santa Cruz ¡Eso! ¡Chop! ¡Chop! ¡Vamos Javierito! ¡Buen riso! ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos? Sentimos contentos, feliz De poder compartir Vuestran lindas agrupaciones